Hola a todos un día más en mi canal Pues que no lo conocéis, yo soy Alba y de este canal encuentro principalmente DIYs Aunque hoy no os traigo exactamente un DIY pero si algo parecido No os podréis imaginar las ganas que he tenido de abrir este paquete Y es que el otro día navegando por Aliexpress encontré una máquina a coser por 12€ Y hace nada mis padres me regalaron esta máquina a coser industrial por 150€ De modo que creo que podría ser muy guay y sobre todo muy muy útil hacer un vídeo comparándolas Siempre me decís que os encantaría hacerme DIYs pero que no lo hacéis porque no tenéis máquina a coser Así que si esta compra sale bien ya no tendréis la excusa para no hacerlos Vale, esta es la máquina a coser que he comprado por 12€ Bueno, mini máquina a coser Está compuesta por la máquina Cuatro bobinas barra canillas más las dos que trae puestas Un pedal, un enchufe Aunque he visto que también puede ir con pilas Y una aguja de recambio Vale, veo que la máquina ya va enhebrada Y que no hay instrucciones de uso Así que voy a poner el pedal, el enchufe y empezaré a coser Vale, o sea, estoy flipando Cosé genial esta máquina Como una industrial de verdad Bueno, lo vuelvo a comparar Pero cosé muy bien Y encima es que Vale, aquí hay un botón Que si lo tocas, o sea, coses todo Mira, o sea, no tienes que hacer nada Lo tocas ¿Habéis visto? ¿Qué más tiene? A ver, aquí hay otro botón Que creo que es para la velocidad Vale, aquí hay otro botón para la velocidad Para ir más rápido, más lento En plan sin manos Y también he visto que tiene Que tiene luz Punto número uno Transportación La mini máquina de coser Es súper fácil de transportar En cuanto a la máquina de coser industrial Es imposible Allí donde la instalas Se queda Punto número dos Manejo Todo el mundo puede utilizar La mini máquina de coser Y en cuanto a la máquina de coser industrial Debes practicar un poquito Antes de coser mínimamente bien Punto número tres Telas En la mini máquina de coser Solo puedes coser telas delgaditas Ya que si no la aguja se puede romper Y tampoco tiene suficiente potencia En cambio en la máquina de coser industrial Puedes utilizar casi cualquier tela Punto número cuatro La canilla En ambas máquinas puedes hacer canilla Pero la máquina industrial Las hace mucho mejor que la mini máquina Punto número cinco La luz En cuanto a la luz La mini máquina de coser Sí que tiene Y la industrial no tiene Punto número seis La velocidad En cuanto a velocidad La mini máquina de coser Tiene bastante velocidad En comparación a la cosa tan pequeñita que es Pero cabe decir que la industrial Tiene el doble El triple Mil veces más de velocidad Pero también Claro Es más difícil de utilizar Finalmente Punto número siete Las puntadas Acerca de las puntadas La mini máquina de coser Hace siempre las mismas En cambio a la industrial Le puedes cambiar la largura Cabe decir que para los proyectos Que hacemos normalmente Esto no importa demasiado Pero bueno Si quieres coser de forma más profesional Quieres hacer pues eso Puntadas más largas Y más cortas Con la pequeña No puedes Vale Ahora finalmente Para concluir con el vídeo Os quería dar mi opinión Esta es solamente mi opinión Y yo creo que esta máquina de coser Es muy útil Te puedes sacar de cualquier opuro Pero que A ver Para hacer los diagües Que hacemos en este canal Que es por lo que os la quería enseñar Os vale perfectamente Ya que hacemos cositas pequeñas Con telas delgaditas Poquitas cosas Pero si sois más profesionales Si coséis cada día muchas prendas No os la recomiendo Porque no es súper rápida No puedes coser todas las telas Y quizás La forma de pedal Os puede ser un poquito incómoda Yo por eso no os la recomendaría Pero os digo Para hacer los diagües Que hacemos aquí normalmente Os la recomiendo a 100% Y nada Que espero que os haya servido mucho el vídeo Que os haya gustado Si es así No olvidéis de darle like Si os suscribís al canal Para no veros ningún vídeo más También dejadme en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Porque bueno Podría hacer más vídeos de este estilo Porque bueno Cuando compré esta máquina Encontré otros Uy de enchilios Digamos Que pueden ser muy guays Creo para hacer diagües Y bueno Creo que me haría gracia enseñaroslos Decidme a ver si os gustaría Y también si os gustaría Que hiciese un vídeo especial Utilizándola O sea Hacer un DIY Como hago siempre Pero en vez de coser con mi máquina Pues usar esta Para enseñaros Pues al 100% Como funciona Si realmente dura bien Y todas estas cosas Y nada Nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!